El capitán de bomberos, Alessander Díaz, entregó un balance de la conflagración que consumió un taller donde se reparaban electrodomésticos en el barrio Torcoroma. Para controlar las llamas fueron necesarios dos máquinas de bomberos. Nos informan, pasado el mediodía un incendio en Torcoroma, inmediatamente desplazamos una de nuestras máquinas con su personal. Al llegar encontramos un incendio declarado en un taller donde trabajan electrodomésticos, el arreglo de electrodomésticos. Inmediatamente se pide el apoyo de la segunda máquina. Desafortunadamente se consume el 90% de todos los enseres que están en la parte interna de este establecimiento comercial. Investigan qué pudo haber causado el incendio que se prolongó por más de una hora. Nosotros le estamos preguntando a la persona que nos está dando la información y dice que se encontraba con el dueño revisando otros aires muy cerca de acá, pero se desconoce completamente de qué pudo ocasionar este incidente. ¿Danos a personas? No, afortunadamente no hay personas lesionadas. Una reacción oportuna del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Al llegar encontramos, vuelve, insisto, un incendio declarado. Es así como que se pide nuevamente el apoyo. Llegan más personal del Cuerpo de Bomberos, casi 18 unidades atendidas este incidente con dos máquinas de nuestra institución. Una vivienda que está al lado donde funcionaba el taller también resultó afectada. La vivienda mirando de frente el local, el lado derecho afectada, tiene al parecer unas grietas en una de sus habitaciones. Esto se da por la alta temperatura que se da en el incidente en el momento y una afectación de unos aires acondicionados de esta misma vivienda, lado derecho mirando la estructura de frente. Alrededor de 18 hombres trabajaron para apagar el fuego.